¡Suscríbete al canal! Mejor que la de la doctora. Y ahora nos dirigimos a... Ahí. Para rescatar al... ¿Quién era? El punto de control del túnel de Lincoln está siendo atacado por rebeldes. Asegura el punto de control y trae a la base de operaciones al comandante de la Joint Task Force. El capitán Roy Benitez. Bien, pues ahora tenemos que ir a por el capitán Roy Benitez. Y no sé si esta misión va a ser un poco más chunga, pero bueno. Vamos a elegirla. Este túnel es la mayor línea de suministros de comida, medicina y armas del mundo exterior. Pero tenemos un grupo de pirados con explosivos intentando atravesar la cuarentena. Una guarnición de la JTF hace lo que puede para mantener la posición, pero se están debilitando. Y si estos pirados vuelan las compuertas para intentar cruzar, el túnel se inunda, se corta la línea de suministros y muere un montón de gente. Sabemos que Benitez está allí, en todo el medio. Hay que asegurar la posición y rescatarle. No confiéis en nadie. No sé si será aquí. No, estamos para allá. Bueno, voy a ver si puedo esquivar a estos. Que no sé yo. Hay que estar aquí. Que hay aquí y hay allí también. Vamos a coger... Mira, estas son mejores que las que tengo. Vamos a cambiarlas así en un momentito porque como son mejores me dan más... Ah, no, pero me quitan salud. No, no, no. Aquí lo importante es tener más... Bueno, para mí lo importante es tener más salud. A ver si no nos ven. Ya les daré su merecido en otro momento. En esta parte, punto de control. Nivel 5A. O sea, que esta es más fácil incluso que... Que la de salvar... Rescatar a Paul Rhodes. El del ala de tecnología. Entonces mejor. Aquí el capitán Benitez. Solicito refuerzos inmediatos en el punto de control del túnel Lincoln. Estos cabrones intentan atravesar el bloqueo. Si destruyen las esclusas, inundarán todo el túnel. Vale, bueno, pues a partir de ahora ya todo lo que... Lo que se podía hacer en la beta ya lo he grabado. O sea, que a partir de ahora es todo nuevo. Esta misión no la he hecho. No sé cómo será. Lo bueno es eso, que es un nivel por debajo del nivel de la otra. O sea, que tiene que ser un pelín más fácil. Vale, vamos a... No han muerto. Ahora sí, ahora sí. Viene más el del bate. El otro que se ha puesto ahí. Se están acercando peligrosamente. Esa puerta. Vale. Bien. Punto de control, perfecto. Bueno, estas cosillas las cojo para venderlas, porque es peor que lo que tengo. Vale, más. Arriba, creo. ¡Oh! Es un franco. Es un franco. Es un franco. No, eh. No, ni de coña llega aquí. Mierda. Mejor así sin apuntar. Cuando se ponga rojo. Viene otro por ahí. Vas a ponernos... ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Que no me puedo... ¡Ah! Levanta, levanta. Me he quedado ahí atascada yo sola. No, 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 no. Se me gasta la muri... ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo te has colado aquí, melón? Es que me giro un poquito y cuando me doy cuenta ya se han acercado ahí. Los tengo en toda la cara. Bien. Venga. Solo me han soltado cositas este y encima no puedo cogerlas. Pues nada. De arriba no me han soltado nada. No. Pero voy a por aquí... Aquí para reabastecer. Pues nada, tenemos que ir por aquí. No es tontería subir porque si no nos han dejado nada. Vamos por aquí. Capitán, se han lanzado por el túnel. Están disparando a todo lo que se mueve. Por Dios, son como putas ratas. No dejéis que pasen. Qué bien. Vale, cuidado que ahí hay otro de Franco. Hay dos, de hecho, de Franco. Que no sé yo si podré... A ver si aquí puedo tirarles... No, uff, no llega. No se ha quitado casi nada, pero bueno. Uy, se me lo he cargado de una. Vale, hay que acercarse un pelín más porque... Vamos a ver. ¿Dónde está...? Ah, creo que está aquí. Hay que acercarse un poquito más. A ver si me puedo cargar. Y me quiero cargar a este. No. Voy a tener que subir para cargármelo. A mí el que me preocupa es el del Franco. ¿Qué le quiero dar? No sé si le habré quitado algo, pero bueno. Bien. A ver si que tiene que llegar. Uf, la he tirado abajo. Vale, por nada. Me está saliendo fatal. Venga, que está ya muerto. Vamos a ver. Vamos a intentar subir porque... Creo yo que a este... Lo que he dicho antes. ¡Joy! Y mira, desde aquí mejor. ¡No, no, no, no! ¡Uff! Menudo fail enorme que acabo de... Es lo que os decía en el capítulo anterior. Del tema de los controles. Que no me acostumbro yo de que el círculo es... Cada vez que voy a cubrirme le doy al círculo pensando que es... El de cubrirte y no el de saltar. ¡Ah, que están ahí! ¡Venga! ¡Ah! ¡Pero si ya estás! ¡Si ya estás hecho! ¿Vamos desde aquí? ¡Hala, muerto! Creo que queda este. Por aquí otra vez, ¿no? Te conecto a nuestra línea para que nos dirijas a donde nos necesiten. Esas son buenas noticias, pero aún tenemos unas pocas malas. Algunos de esos mamones se han colado y están plantando explosivos en las compuertas del túnel. Intentan salir a toda costa. Si esas bombas explotan, lo que tendremos será un tsunami. Vale, pues vamos a intentar que no ocurra eso. Vamos a intentar parar los pies. Rescatar a Roy Benitez. Me marca dos objetivos. Es que eran muy raro. Acabas de echarles... A la 2x1. ¿Y por qué me sale aquí? Ah, no. Tengo que defender a esta. Pero ¿vendrán por allí? Vale, tengo que defenderla, pero ¿por dónde viene? Vamos a coger esto rápido, antes de que vengan. Es que no sé si vendrán por ahí. No, vienen por aquí, vienen por aquí. Cuidado con este. Mierda, 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 mierda. Me preocupa el otro que estaba por ahí. Mira, ahí está, ahí está. Estáis muertos. Joder. Vamos, vamos. Bien. Ay, ¿qué te ha pasado? Creo que me voy a poner aquí. Se aproximan enemigos adicionales. Porque veré mejor. Ay, no quería darle ya para que explotara. Lo que quería era dejarla ahí para que cuando pasara, que reventarla. Pero no... Vamos a poner este, porque como estos son más... Más facilillos. Me dejo la muni del otro para... Para los bosses o más complicados. Bien. Pero, eh... Ah, mientras activa la bomba. Un minuto y medio. Tengo que aguantar aún. Ya explota ya. Bien, uno sí, el otro no. Venga, 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 venga. No, recarga, recarga. Recarga, vamos. Bien. Vamos un momentito. Aquí. Corre, corre, corre. Venga, venga, corre. Rápido, 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 rápido. Antes de que vengan más. Que ya vienen, ya vienen, ya están ahí. Bueno. Tampoco, tampoco lo estoy haciendo tan mal, eh. Ay, que creía que este ya había muerto. Vale, recarga, sin prisa. Ah, bien. Tú, tú eres de los que quieren de esto, ¿no? Ay, mira, ahí en la cabecita. Uh. Esos se han comido todas ahí en la cabeza. Vas a cargar las cosillas. Ah, que no puedo aún. Vale, bien, 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 bien. Vamos, muere. Prefiero cargarme primero a estos. Cuidado con este. Joder, este se va a estar resistiendo, eh. Venga. Ay, que todavía no. Este tiene mucha suerte. Vamos a aprovechar. Voy a cargar ahora que solo hay uno. Esta también. Vamos a cargarla. Ha muerto solo. Vale, pues déjame que reabastezca que no veas todo lo que he gastado. Y esta se va a ir... Ala, pero qué poca vida tiene. Se va a ir no me da ni la gracia ni nada, eh. De nada, eh. Encima. Encima. Qué desagradecida. Hay que ir por ahí. Ah, aquí hay una grabación, creo. Creo que está en el piso de arriba. A ver. Vamos a ver si podemos ir a por la grabación. Creo que hay que ir por aquí para la grabación también, sí. O eso está por aquí. No. Tiene que estar en el piso de arriba. Vale, pues vamos, 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 vamos. Uy, joder. Pensaba que era un enemigo. Ah, que están ahí. Vamos ahí. Antes de hablar vamos a mirar un poqu... Aquí, aquí. Un botiquín. Nos viene de lujo. A ver si ya tenemos a tope de botiquín. ¿Y dónde está? Espero que podamos confiar en vosotros esta vez, porque... Esta batalla aún no ha acabado. Escuchad. Tenemos buenas noticias y malas noticias. Parece que tenemos agentes de Division como refuerzos. Pero los de ahí fuera... Eh, se va a liar, ¿verdad? Ay, ¿qué ha pasado? Todo el que aún pueda luchar, que luche por su vida. Los rebeldes están abriendo una brecha en el centro de control. Todos a sus puestos. Uf, mira, aquí está el boss. Ahí está el boss. Vamos a acercarnos un poquillo, porque así no lo veo bien con el humo. Ahí. 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 Creo que lo estoy dando en la cabeza, porque lo estoy quitando un montón. Disparando así. ¡Ah! Ya, ya, le queda nada. Bien. Todavía más. Sí, ese parecía a jefazo. Voy. Me ha gastado un tiro porque se me ha puesto por en medio. Qué bien. No, no. No, no, no. Sí, sí, hace eso. Creo que me tengo que acercar para allá, ¿verdad? Pero es que yo quería... Vamos a subir por aquí a ver dónde subimos. A lo mejor subimos a la parte que estamos a más altura. Ah, pues no. Sí, 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 sí. Esto era lo que yo quería. ¿Quién no salía? Aquí. Desde aquí no puedo... Aquí, sí, aquí. Creo que ya están, ¿no? Vale, vamos a ver si puedo hacer una cosa. Que al ser franco... No, tengo que acercarme allí sí o sí. No se he quitado nada, ¿en serio? Venga, venga, venga. Ah, este se ha librado. Tú, ¿dónde vas? Y no puedes subir aquí. Venga. No, tú quieres morir. Ah, ¿qué te quedará? ¿Eh? Así quieres morir tú. Ah, que pensaba que había muerto ya. Como ha hecho así, en plan... Como que se caía. Y que prefiero que vengan todos los enemigos así más flojos antes de ir a cargarme a su líder. Creo que ya está, así que vamos a ir. Vamos a ver si hay alguna cosilla por aquí para coger. Aquí. Y ahí veo otra. Sí, coge tú, coge todo. Aquí vemos otra. ¿Y la grabación? Es que quiero coger la grabación. Quiero coger la grabación esa. Veamos. No, la grabación tiene que estar por la calle. Nada, sí, está por la calle. Bueno, pues nada, vamos por allá. Vamos a cargarnos... ...al que queda. Vamos a coger esto. Esto de aquí, a ver. Vale, perfecto. No nos sirve, pero bueno. Lo venderé y sacaré un dinerillo. Yo que me quería cargar a todos de estos. Yo pensaba que me iban a salir más. ¡Hijo de tu madre! Vale, creo que queda este. Si no sale ninguno más. Pues no. Queda este también. Que no me quería... No me quería descubrir, pero... Se ha levantado la tía y... Y se ha puesto a andar. Vale, ahora sí no sale ninguno más. Menudos pepinacos que pega. Vale. Vamos a gastar otro botiquín y vamos a tener un poquito de paciencia. Es que o te pega este de aquí... ...o este hay que cargárselo antes de que empiece a disparar. Venga. Bien, 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 bien. Pero ya solo quedará el de arriba. Venga. Madre mía, me ha dejado de ir blando. Vamos a esperar que recupere un poco de vida. Es que, claro, ya va con el franco también. Y hace, hace daño, hace daño. Y me la he jugado mucho. ¡Ey, ey, ey! Me estaba escondiendo ya, ¿eh? Hay que ir así. Hay que ir así. Porque como me dé... ¡Ay, va a bajar! No, sube otra vez, sube otra vez, sube otra vez. Está recargando y a mí me está viniendo de lujo. Este está... Se está haciendo derrogar este, ¿eh? Que yo creo que no le quito nada a ese. Y eso que le doy está en rojo. A ver si se me recarga lo de... Lo de... La habilidad esta. Es... ¡No! Esto, esto era. Le había dado a esto. No sé por qué hace eso. Ahora, ahora, ahora. ¡Ay, ya estaba bien! Pues ahora que iba a costar más. El capitán. Vale. Buen trabajo, agente. De reventar esas esclusas, habríamos perdido una de las líneas de suministros más importantes. Benítez podrá volver y dirigir la seguridad. Te veo allí. Pues... No, vamos a mirar la mochilita que hay por aquí. Voy a intentar encontrar la... El teléfono móvil. A ver, la mochilita tiene que estar por aquí. ¿Para por aquí? No, no se puede subir por aquí. A ver, me sale que está aquí la mochila. Es que hay veces que te marca las cosas, pero no las marca bien. Porque veis que no está la mochila. No hay ninguna mochila. Pues nada, vamos a pasar de la mochilita. Vamos a intentar coger la grabación telefónica, a ver si la encuentro. Agente, hemos recuperado un vídeo preocupante. Estos tíos son unos animales. Lau dice que te lo acaba de enviar. Mal rollo eso, eh. Vamos a ver si encontramos la grabación. Vale, 62 metros. Es que nos hemos dejado antes habitaciones por investigar. Ey, ¿tú no ibas a la base de operaciones? Vamos a reabastecernos primero. Aquí está. A ver, aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Hay que estar por aquí. 20 metros. No, pero ¿veis? Me vuelvo a alejar. Vamos a abrir la mochilita. No sé. Se abre la puerta sola. No me da muy buen rollo que se abran las puertas ahí. Nada, vamos a salir por aquí, por donde hemos venido. Así mirar si había algo que tenía antes. Esto no. Pero algo de eso que no hubiera podido coger porque tuviera lleno. A ver si ahora sí que puedo cogerlo. Y no sé lo de la grabación telefónica. Es que no sé si estará aquí dentro o estará por fuera, en plan por encima del puente o algo. A ver. No, ahí no se puede subir ni de coña. No. No sé, la grabación está. A ver, por aquí. No hay nada. A ver, toma un agua, mujer. Pues no tengo ni idea. Me mosquea mucho lo de la grabación. Ya la buscaré cuando esté jugando por mi cuenta porque no sé, no sé. Vamos ahora, tenemos que ir a la base de operaciones. La grabación esa. Es que tiene que estar ahí dentro. Tiene que estar dentro. Tiene que estar dentro, pero no sé. No sé dónde. F, confirmamos que la fase 1 es un éxito. Repito, la fase 1 es un éxito. Tu misión. Espérate, ¿dónde teníamos nosotros la base? Ah, aquí, aquí. Vamos. Vamos a utilizar el viaje rápido, así no tengo que desplazarme. Aunque yo creo que con lo que tarda en cargar casi que llegas antes. Bueno, a ver, no llegas antes andando, pero por lo menos vas cogiendo cosillas. Llega más o menos, porque tarda, tarda mucho. Bueno, pues ahora vamos, cuando lleguemos activaremos el ala de seguridad, creo que era. Y yo creo que dejaremos ya el capítulo, porque no llevamos tampoco mucho, mucho. Llevamos 27 minutillos. Pero bueno, es que si empieza otra misión seguro que se va a alargar la cosa. Y entonces, no sé, mejor dejarlo aquí, que se quede un capítulo más o menos bien, de tiempo. A que se quede en plan 45 o 50 minutos o más. Vale, vamos, vamos. Creo que tengo cuatro mejoras disponibles. Mirad, lo bueno es que se me queda el teléfono, se me ha quedado grabado, porque como lo tengo elegido. Así que luego cuando juegue yo por mi cuenta lo puedo ir a buscar. Bueno, vamos a hablar con Ruy Benítez. Rikers, cleaners, solo bandas. No hay personal para asegurar un bloque ni mantener el orden y la seguridad. Estos capullos se pasean por ahí cogiendo lo que les da la gana y matando a todo el mundo porque no hay nadie que les detenga. Lo que significa que nos toca limpiar estos barrios para asegurar comida y asistencia médica a los residentes. No sé. Una zona tan grande, tantos depravados, no podréis mantenerlos a raya solos. Sin ofender. No me gusta la idea de echaros a los leones. Nosotros somos los leones. Entiendo, bueno. Y si intentáis convencer a The Division para que envíen a más agentes. Por ahora lo que ves es lo que hay. Suplicándole a los federales que salven mi ciudad. Si damos con algo serás el primero en saberlo. Suerte. Te hará falta. A ver, este hombre. Yo no sé qué está hablando cuando me he cargado yo solita. O sea, mi agente se ha cargado a un montón. A un montón de clines y de todo. A ver, a ver. Tenemos que... Esto, esto, esto. Las pistas. Ay, siempre salen las pistas. Vale, vamos a construir la sala de crisis. Genial. Con todo esto finiquitado ya podemos encargarnos de lo importante. Perfecto. Y ahora, como tengo bastantes puntos. Baja. Operaciones zona oscura. Plan de operaciones para la zona oscura. Operaciones de rescate, reconocimiento. Mis... Ah, creo que esto es solo para recibir misiones dentro de la zona oscura. Igual me equivoco. Pero molaría si es así. Red de suministro. Buscando todos los destacamentos que entran o se mueven por la ciudad. Equipo de adquisiciones operativos especiales que recuperan equipo y recursos. Puestos de guardia, puestos de guardia, patrulla alrededor de este, ¿no? Campo de tiro para miembros de la J. Ay, cómo mola eso. Oh, unidad canina. Apoyo canino utilizado para rescatar civiles, reservas militares y paquetes de ayuda. Unidad canina, cómo mola. Mata a un enemigo con tu arma de mano para recibir 30 disparos para tu arma principal. Elegiría la unidad canina. Lo que pasa es que no creo que vengan perros con nosotros. Sería una pasada. Así que voy a elegir la de operaciones en la zona oscura porque igual me equivoco. Igual no te dan misiones en la zona oscura. Pero si es así, mola. No lo sé. Pero bueno. Me da todas las... Yo creo que nos dan mejoras para la zona oscura. A ver. Este centro de operaciones de zona oscura nos ayudará a planear rescates y operaciones a gente o en trabajo. Vale, vale, vale. O sea que sí... Sí. Sí que son para hacer... ¿Por qué cuando cambies de idea? Sí que creo que es para... Para hacer misiones en la zona oscura. Eso sí que tiene que molar. A ver, a ver. ¿Cuál era el otro que había desbloqueado? Este de aquí, ¿no? Vale, pues... ¿Y este? Ay, se está llenando de civiles. Que aquí no había civiles. Porque irán a... Mira, mira, mira. Van todos a... Van todos a la ala médica. Míralos. Pero no hay nadie en descontaminación. Como mola, como mola ver... No sé, me gusta. A lo mejor no sé la tontería, pero me gusta como llegamos aquí, establecimos esta base que no era nada. Estaba todo vacío y ahora ya va cobrando vida. Bueno, vacío. Estaban los agentes de la JTF, creo que era. Pero vamos, que no se veía tanto movimiento. No había la médica, no había cosas. Y ahora poco a poco ya tenemos todas las salas abiertas, habilitadas. Ya solo falta ir mejorándolas. Tenemos a todo el personal de las salas. No sé, poco a poco ya vamos avanzando. Y nada, espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo. Un besito y hasta la próxima. Una de las cosas del virus es la adaptación. Si mutas rápido, los antibióticos no pueden identificarlo y las medicinas no pueden matarlo.